CECIJUK TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. En el plantel Niños Héroes del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, tuvo lugar la entrega de diplomas a los ingresados de la maestría en litigación en juicios orales. La entrega estuvo a cargo del presidente de la Fundación CECIJUK, el señor Teófilo Benítez Arrona y el rector de este centro de estudios, Dr. Teófilo Benítez Granados, quien mencionó a los nuevos egresados que muchas veces es difícil transmitir el conocimiento. Sin embargo, ellos están ahora obligados a canalizar dichos a ver a las nuevas generaciones. Felicitamos a los nuevos litigantes en juicios orales del CECIJUK. CECIJUK TV, una televisión constructiva.